Onda Encantada Viento Magnético King 222 Unifico con el fin de comunicar Atrayendo el aliento Selló la entrada del espíritu Con el tono magnético del propósito Me guía mi propio poder duplicado Soy un portal de activación galáctico Entra en mí En la que es Hermanos y hermanas solares Los reconozco, valoro y respeto Domingo 31 de diciembre del 2017 Tenemos el día de El viento magnético El King 222 Hoy comenzamos Una nueva onda encantada El propósito lo marca El viento Al mismo tiempo Cerramos El año gregoriano Mañana comenzamos Un nuevo año gregoriano Un año Para realmente Comunicar Comunicar El espíritu El espíritu El viento El viento Ic Es el sello Solar Número Dos de los veinte sellos solares Es el aliento Es el aliento divino Es el espíritu Es la comunicación La dualidad El viento Uno Unos respiramos El aire Otros lo exhalamos Nos brinda La vida Cuando el aliento Se une A la vibración Nacen Las palabras Estos trece días Se nos invita A prestar atención A nuestra comunicación A nuestras Palabras Cuando mejoramos Nuestra comunicación Cuando prestamos Atención A las palabras Mejoramos Nuestras relaciones Y nuestra vida La mayoría De las personas Hablamos Pasado en lo emocional No prestamos Atención A las palabras Luego nos arrepentimos Una vez Que salen Las palabras No las regresamos El viento También nos recuerda Que hay muchas maneras De comunicar A menudo El silencio Comunica más Que las palabras Es de sabio Saber cuándo Guardar silencio Estos trece días Es recomendable Saber cuándo guardar silencio Quizás en este día De celebración Ya que a menudo Ya que a menudo Nos encontramos En la celebración Y Y a menudo Es Fácil El entrar en conflicto Especialmente En lo familiar Si no prestamos Si no prestamos Bien a las palabras Porque no es Tanto lo que decimos Sino lo que la gente Entiende Prestar atención El viento También nos recuerda La dualidad Nos recuerda Que estamos En una experiencia Dual Esta experiencia En este plano Terrenal Es dual Para que exista algo Debe existir Su opuesto Que es su complemento El par de opuestos Forma el gran todo Frío Calor Luz Oscuridad Día Noche Etcétera Prestar atención Al par de opuestos Es fácil El polarizarnos Estos trece días Irnos a los extremos Y quedarnos ahí El par de opuestos La polarización Nos ayuda a identificar Los obstáculos Pero es el camino Del medio Prestar atención Porque a menudo Podemos sentir Que estamos En lo correcto Y no escuchamos Al otro lado Si te llegas A encontrar En alguna discusión Por un momento Procura ponerte Del otro lado De la situación Y vas a tener Una mejor perspectiva El viento Es el espíritu El espíritu Utiliza El alma Que encarna En un cuerpo Físico Para alcanzar Mayores niveles De conciencia Hay ciertas lecciones Que solamente Recordamos Aprendemos En un cuerpo En un cuerpo Físico Una cosa Es saber Cuál es el camino Y otra Caminarlo Por lo tanto Nos recuerda También Que la religión Es una cosa Y la espiritualidad Es otra Se nos enseña A ser religiosos Desde temprana edad Hay una infinidad De religiones Todas profesan Que su Dios Es el correcto Usualmente Somos la religión Que fue Nuestros padres Porque nos las Inculcan Desde pequeños No tenemos opción La religión Se basa La mayoría En el miedo En el controlar La religión La creó El hombre Para controlar A través Del miedo Vida eterna O infierno Dependiendo La espiritualidad Es la conexión Con algo superior Sin intermediarios Sin lugares Nuestra conexión Se basa En el amor En la libertad A menudo Podemos confundir Somos seres espirituales Regresamos A realmente A lo que somos Estamos perdidos En este Maya En esta ilusión El viento Nos recuerda En estos días Que la famosa Caída Fue ese Condicionamiento Que se nos dio A creer En la separación Todos somos uno Por eso el saludo Maya In Laquech Que significa Soy otro tú El viento Nos recuerda De esa conexión Mantenerla Especialmente En esos momentos Tensos Lo único Que nos llevamos De esta experiencia Física Es el nivel De conciencia Que alcanzamos Por eso Para los Mayas La vida Es una gran Oportunidad Para alcanzar Mayores niveles De conciencia Pero la mayoría Nos perdemos En el Maya La ilusión Lo vemos Tan real Todo lo que Nos está pasando Nos perdemos Y sentimos Que esta es la Parte de la Experiencia Pero vamos A trascender Hacer mejor Uso De nuestro Tiempo Comenzar A ser Realmente Lo que Amamos El tono Uno Marca El propósito De esta onda Encantada Que lo marca El viento Pero hablando De propósitos ¿Cuál es tu propósito? Tu misión Es tu pasión Es hacer Lo que amas Realmente Es vivir Ser feliz La mayoría No hacemos Lo que amamos Porque se nos Condiciona A buscar Un trabajo A hacer algo Que nos brinda La energía Del dinero Pero la mayoría Realmente No ama Su trabajo Es más La mayoría No le gusta Para nada Mucha gente Se queja Y basta ir Aquí a las tiendas Y todo La cara Que tiene la gente Que lo hace Porque le pagan Si no No lo hacen Y es entendible En una experiencia Donde nos han Condicionado Se usa el dinero Etcétera Y se necesita Obviamente Sin embargo Comenzar a hacer Lo que realmente Amamos Porque si no Lo hacemos Ahora ¿Cuándo? Lo valioso Lo más valioso Que tenemos Es el tiempo Es más valioso Que el dinero Porque el tiempo Lo recuperamos El tiempo El dinero Lo recuperamos El tiempo No El tiempo Se va Y no lo recuperamos Por eso Comenzar a hacer Realmente Lo que amas Sea lo que sea ¿Qué harías Como un hobby? Aunque no te pagaran Cuando tienes Tiempo libre ¿Qué es lo que haces? No Pues veo la televisión Todo el día Bueno Pero no te apasiona Tanto ¿No? ¿Qué es lo que más Te apasiona? No sé A mí es hacer esto Es compartir Es compartir esta información Y es por eso Que desde hace 8 años Que desde hace 8 años Decidí Soltar lo que hacía Y dedicarme a hacer esto Y ha sido una gran Una gran jornada Maravillosa No ha sido fácil Pero Realmente ha valido La pena Totalmente Porque me ha brindado Porque me ha brindado La oportunidad A través de esta información De realmente Hacer lo que amo Y el universo Siempre nos provee De De lo material De lo que se necesita Quizá las cosas No llegan Como queremos Pero si llegan Por lo tanto No preocuparnos Comienza a hacer Lo que amas Porque el tiempo Pasa Y la mayoría Eventualmente Nos vamos a arrepentir Cuando lleguemos Un momento Y nos dimos cuenta Que no hicimos Lo que amamos Entonces nuestra misión Es nuestra pasión Así de simple Que esto Este nuevo año Gregoriano Realmente Logres Hacer aquello Que amas Que este año Para que las cosas Cambien Es necesario Que cambiemos Nosotros La mayoría Esperamos Que todo va a cambiar Milagrosamente Pero es a través De nuestra transformación Personal Cuando cambiamos Todo Cambia Personalmente También es significativo Porque cumplo 51 años Y bueno Ya el año Que entra Mi fuego Nuevo 52 Y para mi Me hace De alguna manera Agradecer Que es lo que Que me ayuda Que me ayuda más Que realmente Me hace sentir bien Agradecer Todas las bendiciones Que he tenido Todo el entendimiento Porque ha sido Maravilloso He encontrado Información Mis creencias Se han visto Cambiadas Cada año Son diferentes De que sentía Que ya estaba De alguna manera Un poco más La mente Con Más despierta Pero te das cuenta Que esto nunca termine Que realmente No sabemos Mucho Pero que si se va Expandiendo La conciencia Que es un trabajo De autoobservación Estar Constantemente Autoobservándome Para poder Integrar Esta dualidad Que por mucho Tiempo No entendía Por el condicionamiento De las sombras Son malas Etcétera Las sombras Encierran El mayor Potencial De luz Y agradezco En este año Otro año Más De vida física Para una oportunidad De subir El nivel De conciencia Y en este año Que transitamos De la semilla Cristal Verdad Cooperando En armonía Todos Sembrando Conciencia Cuando cooperamos Todos Nos beneficiamos Quiero agradecer A todas las personas Este año Con las que he compartido Todas son maestros Todos de alguna manera Ahora somos maestros Y alumnos Verdad No tenemos amigos Ni enemigos Solamente maestros De todos aprendemos Y gratitud infinita Todas las personas Con las que he compartido Con las que me han apoyado Haciendo su carta natal A mi familia de nacimiento Cierto entendimiento Con unos Con otros No es fácil Pero agradezco Todas las enseñanzas Por algo nos escogimos Especialmente a mi madre Agradezco Realmente Por mucho tiempo Me fue muy difícil Realmente El poder De alguna manera Llevarme Verdad El poder Vibrar Verdad Y ahora se ha dado Y se lo agradezco Por su sabiduría Y entendimiento Y bueno Como Como todos De alguna manera Hemos cambiado Gratitud infinita A todas las personas Que ven los videos Y que los siguen De alguna manera Ya son varios años Que los he hecho Y para mi Es un honor Que pasen tiempo De su vida Escuchando Información Y siento que Que quizás Alguna palabra Abrofrase Que puede Resonar Es de gran apoyo Y gratitud infinita A todos los seres De la naturaleza Ahorita Especialmente Los gatitos Ahorita Verdad Que tratar De agarrarlos Para llevarlos Y que tengan Bueno Para que ya no tengan Más bebés Porque están reproduciendo Mucho Pero es toda una tarea Y entenderlos Que ellos viven ahí Y los queremos mucho Y los amamos Y los ayudamos Con alimento Y todo Nada más Que pues ahorita Si ya está Fuera de control Y bueno Pero agradecer A todas las personas A Sally Canelita A Milo A todos Quiero agradecer A todo el planeta A todas las personas De Facebook Etcétera Gratitud infinita Y que este año Que Gregoriano Que entre Realmente Nos brinde Mayor entendimiento Aún Y que cada persona Realmente Pueda Mantener Esa paz Y armonía Porque cuando Mantenemos La paz Y armonía Todo cambia Cambiamos Y el mundo Cambia Te valoro Te reconozco Valoro Y respeto Si les interesa Una lectura De su carta Natal Maya Para empezar Todavía mejor El año Visita Factormaya.com Que mejor inversión Que tu mismo Video Y archivo PDF Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Y la que Esca Manipalá Al servicio Planetario Hayung Hayung Unabku Eba Maya Ema Ho Y la que Gracias.